Por fin están aquí. Ellos son nada menos que pretenders. Han venido a España a hacer un concierto multitudinario y también han venido a nuestro programa a tocar. Pero antes de que empiecen, vamos a hablar un poco con Chrissy Hind. Chrissy, ¿estás contenta con el recibimiento del público español? ¿Estás contenta con la recepción del público español? Ha sido genial. Estamos bien contentos. Tú has compuesto dos temas de la banda sonora de la última película de James Bond. ¿Qué opinas tú de esta película? Tú has compuesto dos temas para el último filme de James Bond. ¿Qué piensas de este filme? Creo que es muy bueno. Estamos orgullosos de estar en el filme. Creo que es el mejor James Bond. Y vamos a verlo en el premio. Está empezando esta semana. ¿Es difícil encabezar un grupo siendo una mujer? ¿Es fácil tener un grupo siendo una mujer? Creo que sí. ¿Tú crees que esta es la mejor formación que ha tenido nunca Pretenders? ¿Crees que esta es la mejor band que Pretenders ha tenido? Sí, espero que sí. Creo que sí. ¿Qué vas a cantar ahora? ¿Qué vas a cantar para nosotros hoy? Mi bebé, The Light of the Moon. Y no me equivocas. Empezar con no me equivocas. Muchas gracias. ¡Adelante! Don't get me wrong… if I m looking ¡Gracias! 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 Say they're taking the children Oh, I think they're forgotten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!